Se le mata, ¿verdad? La verdad ¿Cómo han llegado 8000? Sabrán la chingada, pero han llegado Wow Justamente tiene como olor Como visto del juego, ¿no? A ver si hay panal Panal visto, panal chupado Mi segundo nombre es panal, güey Panal Con nombre de chupo Espero que no parezcan los putos maniquíes Sí, güey Una vez volvieron su teléfono, salió en la experimentation, güey No, pero estos no te hacen daño si los dejas de ver, ¿no? Sí, no te hacen nada